Buenas noches a todos. En esta oportunidad voy a cantar cuatro canciones titulares en escénica. El primero dice así. El primero dice así. El primero dice así. El primero dice así. La canción se trata de una madre que pierde un hijo. Y ella empieza a conversar con las mujeres para que le ayuden a buscar a su hijo. Y justo el día de la madre el hijo aparece. La canción se trata de una madre que pierde un hijo. La canción se trata de una madre que pierde un hijo. La canción se trata de una madre que pierde un hijo. La canción se trata de una madre que pierde un hijo. La canción se trata de una madre que pierde un hijo. La canción se trata de una madre que pierde un hijo. La canción se trata de una madre que pierde un hijo. La canción se trata de una madre que pierde un hijo.